Esta jornada ha tenido lugar en el consistorio pacense la primera reunión entre las tres instituciones que componen el Consorcio del Casco Antiguo en Badajoz. Hemos tenido la primera reunión del consorcio formado por las tres administraciones, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de la Ciudad de Badajoz. Uno de los puntos más relevantes ha sido el perfil que tiene que cumplir el próximo gerente, es decir, en manos de quien va a dirigir este consorcio. Tiene un perfil principalmente enfocado a la consecución de fondos para la rehabilitación y también para la gestión de todo lo que necesita el propio consorcio. De hecho, uno de los puntos más relevantes que se ha estado hablando es precisamente que esta persona que se ha designado, que tiene que ser funcionario, sea de cualquiera de las tres administraciones, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Badajoz o Junta de Extremadura, tiene que ser un miembro funcionario de cualquiera de las tres administraciones, que tiene que cumplir este perfil, que tenga experiencia en gestión de consorcio y por supuesto de gastación de fondos europeos, nacionales, estatales, autonómicos, que sepa gestionarlo y luego sobre todo que también tenga un perfil que sepa darle solución a una de las problemáticas que se ha planteado en la propia reunión, precisamente la parte patrimonial, la parte de arqueología. Uno de los principales puntos a tratar ha sido la rehabilitación de viviendas en el casco antiguo para que los ciudadanos llenen de vida este lugar. Se ha puesto sobre la mesa y hemos coincidido las tres administraciones, pues que hay que poner la parte de arqueología, hay que poner un personal destinado a cualquier persona, cualquier familia que quiera venirse a instalar al casco histórico de Badajoz, pueda ponerse ese arqueólogo que será la persona del propio consorcio, que ayudará a esta familia a gestionar toda la tramitación para dar una mayor diligencia y que no se demore mucho en el tiempo. También hemos estado hablando en este sentido de los retrasos de las licencias de obra, que no ocurran esos retrasos, es decir, poner, habría un arquitecto, aunque la RPT la tiene que diseñar el propio gerente del consorcio, pero se ha estado hablando sucintamente sobre algunos de los puestos que son claves y son necesarios, y habría un arquitecto que también sería el encargado del consorcio y que sería el encargado de diligenciar y darle rapidez y viabilidad a todas estas licencias de obra, de rehabilitación, que vayan pidiendo familias, además son familias, estamos hablando de familias que pueden ser vulnerables, que es el mayor proyecto de inversión que vayan a hacer a lo largo de su vida, que es la construcción de una vivienda, y que se les acompañe para toda la rápida tramitación y solventar todas estas dificultades que puedan ocurrir, pero más allá de las familias también, por supuesto, de empresas que quieran venir a instalarse, sobre todo también del comercio, de todas esas problemáticas que hay del comercio, e impulsar todo este dinamismo de personas, de turistas y de todos los que puedan ser usuarios del consorcio. Y una de las primeras acciones a llevar a cabo va a ser la rehabilitación de la calle Encarnación y del Campillo. Hay dos cuestiones que para mí son fundamentales. La regeneración urbana, que viene acompañada de lo que ya hemos estado haciendo en los últimos años y de lo que vamos a seguir haciendo desde el Ayuntamiento de Badajoz, el compromiso de la regeneración del Campillo, el compromiso de la reordenación del entorno de la calle Encarnación, son dos cuestiones fundamentales y prioritarias para el Ayuntamiento y también para el consorcio. Y a partir de aquí empezar también a plantear una serie de intervenciones a nivel patrimonial que nos permitan que la ciudad gane en belleza, gane en espacios patrimoniales y por tanto gane en atractivo para generar mayor flujo de visitantes, mayor flujo de turistas y, como consecuencia de ello, mayor riqueza para el entorno del casco antiguo. Va a ser una herramienta formada por las tres administraciones para agilizar todo lo que es materia de rehabilitación urbanística y de vivienda del casco histórico.